La pregunta es muy interesante, en realidad es muy interesante. Y además lleva, tendría un comentario muy extenso, yo voy a intentar darle mi opinión fundamentalmente en algunas pinceladas, ¿no? Efectivamente, claro, yo he apuntado, usted ahora recogí muy bien el español, ¿verdad? Yo he apuntado ahí ese SIT, porque a mí ese SIT me resulta muy curioso, muy interesante. Igual que usted lo que comenta de Tibi-Terra-Levis, esta fórmula típica, y que es la más conocida y de la que hemos hablado también. Resulta muy interesante. Claro, los estudiosos no le habrán dado datos porque si queremos hablar de rigor no podemos salirnos de aquello que pueda ser demostrado fehacientemente. Pero, ya que usted me pregunta, y aquí, digamos, estamos ya fuera de la exposición, a mí me gustaría darle mi opinión. Una opinión que, evidentemente, bueno, pues viene de la experiencia y del conocimiento de la familia ACNEA, en general, y de un poco del ambiente en el que se está desarrollando todo esto, pero que no se puede contrastar con los datos, por lo tanto, no puede ser afirmado de forma científica. A mí me resulta muy interesante ese SIT. Claro, no se puede demostrar que Lucio Ameoséneca esté detrás de ese SIT, o quizás su padre, pero sí algún miembro de la familia ACNEA, que todo en general tenía una formación intelectual de primer orden. Yo creo que hay algún miembro de los ACNEOS cordobeses, que puede ser el propio Lucio Ameoséneca, su hermano Novato, su hermano Mela, el padre, o incluso la madre de Seneca Herbia, que sean los que al final quieran marcar este detalle del SIT, porque esto no es normal. Esto, como usted dice, esto no es habitual. Ya, de hecho, el SIT Tibiterra Levis ya plantea problemas, como usted muy bien apunta, si encima cambiamos el orden de ese SIT Tibiterra Levis, y el SIT lo ponemos al final, y además con todas las letras. Observe usted cómo ahí aparecen las tres letras de SIT. Y luego, la hija repite esa misma fórmula, que ya de por sí es muy extraña esa fórmula, y la hija repite. En lo que yo le he dicho, ahí hay un guiño entre madre e hija, evidentemente, quien dice lo que hay que poner en la lápida, sabe muy bien quiénes son ACNEA prima y secas, madre e hija, las deben conocer o haber conocido en profundidad. Y esa persona que indica cómo hay que poner esa fórmula tan original, ¿verdad?, porque yo creo que esto es muy original. Esa persona tiene que ser alguien de la familia ACNEA, alguien con una cultura interesante. Observe usted, por ejemplo, cuando hemos hablado de Lucia de Neosénica, de Verborum y de Verberibus, ese juego de palabras, ese jugar con el lenguaje, porque Seneca está considerado un filósofo, es un filósofo fabuloso, un estoico, el pensamiento, su postura ante la esclavitud no puede ser más original ni más lúcida, pero no solamente un filósofo, es también un orador. De hecho, cuando Agrippina lo llama del destierro, lo llama en calidad de orador, es un hombre que maneja el lenguaje a la perfección, es un hombre que incluso podríamos decir que en Roma, que la Roma desde entonces impulsa un nuevo estilo literario, por el que es criticado en algunos aspectos, dicen que su estilo es muy recortado. Es un estilista, es un intelectual, es apto un científico porque escribió también libros sobre historias naturales y etnógrafo porque se le escribió, aprovechando que estaba en Egipto, escribió una etnografía sobre los egipcios que se ha perdido. Es un intelectual tipo renacimiento, tipo Aristóteles, es un hombre de una categoría indudable. Quizás no tuvo que ser él, personalmente el que dijo, vamos a jugar con el lenguaje, incluso aquí en un epigrama, en un habitacio, pero sí quizás algún miembro de su familia, un hermano, su madre, su padre o cualquier personaje cercano a la familia con este nivel cultural. Esto no se puede justificar científicamente, pero yo creo que hay ciertas evidencias que, por probables y por lógica, por el sentido común, podemos afirmar, ¿no? Y esta es una de ellas. ¿Pero hay algo que vamos a entender, por ejemplo, que sepan varios dos pangones en la métrica o la sangre? El SIT no lo he visto yo en otras inscripciones, yo no lo he visto. Habría que, esto habría que documentarse, habría que buscar en el CIL y buscar en todos los epígrafes, pero yo es la primera que veo, con el cambio y con el verbo al final y con todas las letras. Pero esto... La otra pregunta sí cae un poco el sexo de las flores, porque nada, es de eso de que en Itálica no se vea, pero de verdad, yo he recorrido, lo mismo, cuarenta, no se vea. Puede ser, puede ser. Eso me gustaría más. Es probable también, es probable también. De una mujer inteligente y culta, me cuadra más. Es probable. Y luego, el hecho de que la hija que muere, como mínimo... Y a su hija también. Claro. Posiblemente lo dijera para ella y para sus descendientes. O que alguien tomara la decisión de repetir ese epitafio en el mismo tono en el que está la madre. Ahí está. Todo esto, claro, son futuribles, ¿verdad? Claro. No lo vamos a ver nunca. Yo creo que la pieza está ahí para jugar con eso también, para saber que o bien ella o algún miembro quisieron lanzar una especie de clave, como ahora está muy de moda en Como mujer me gustaría más creerlo. Claro, claro. Además, ya hemos visto que el papel de la mujer en la vida de Seneca es muy importante y merece, desde luego, mucho, un tratamiento por extenso, ¿no? Muchísimo. Estamos hablando de una inscripción en una tumba, ¿no? Entonces, no tengo muy claro qué diferencia había entre, bueno, a quién se inhumaba y a quién se incineraba. Entonces, si es por época o qué tipo de criterios se seguían a la hora de... Bueno, eso, sin duda, no la podría responder mejor que yo, pero vamos a responderlo muy bremente. Normalmente, la incineración es lo típico romano. El mundo romano, desde el principio, practica la incineración. La inhumación viene, sobre todo, con la aparición del cristianismo. Es algo más tardío. Digamos que, sobre todo, si lo segundo, tercero, en adelante, es la inhumación, que viene, como se sabe, de inhumus, que es meter en el humus, es decir, enterrar. Tiene algo que ver con el sentido religioso de la resurrección de los muertos y tal, con el mismo cuerpo, ¿verdad? Porque, según el dogma católico, la resurrección de los muertos, digamos que, con el cuerpo y tal, por tanto, no se incinera por ese precepto religioso, a partir, sobre todo, del cristianismo, no se incinera. Aunque esto, como todo, depende de modas injustas, pero, normalmente, grosso modo, podemos decir que la incineración pertenece más al mundo antiguo y la inhumación más al mundo cristiano. Un inciso que, como bien ha dicho Alberto antes, no podemos saber esta inscripción de qué tipo de tumba viene, puesto que se encontró reutilizada en otra estructura. O sea, que tampoco sabemos que es una inscripción funeraria, evidentemente, pero no. Posiblemente, pues, la época a la que pertenece sí sería una incineración, como él ha dicho, pero no lo sabemos. ¿Con qué otra reutilización se encontró? ¿Con qué otra cosa se puede...? La pieza que tenemos, el bloque, se encontró en un puro y se está usando como contrapeso para cerrar una puerta de doble hoja. Sí, simplemente un bloque de piedras, que está muy bien, falta la esquina superior derecha, pero cumplía la función, simplemente, de refuerzo en una puerta de doble hoja, en este inmueble ahí en El Brillante, que es donde se encontró. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Alberto, porque yo creo que nos hemos aprendido mucho hoy también. Y nada, le invito a la próxima pieza del mar, que ya tendrá lugar en enero de 2013, el último domingo del mar, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.